Bueno y por aquí continuamos, así continuamos señores y aquí estamos compartiendo con ustedes una tarde súper excelente, súper bonita Y si usted está en su trabajo o está en su casita viendo estos bonitos videos, decirle de que estamos pasándola bien y no se desconecten Estamos compartiendo, pásenla bien al lado de todos estos muchachos, todos estos cipotes, así compartiendo Una de las peores vergüenzas que han pasado Pues la verdad sí, nosotros ya las chicas ya comentamos eso En van los muchachos No, si la cara falta Vaya porque la verdad pues ya que uno no quiera siempre pasa esa vergüenza y déjenme decirles que como decimos nosotros para no ser los zapadureños de ahí me he dicho Mejor una amistad perdida y una tripa retorcida porque la verdad también por aguantarse alguno ya este gasto puede adquirir una enfermedad así que mejor no pues que el viento salga Son suspiros del cuerpo Agarre Juan, comienza Bueno, vamos a ir haciendo pelotas otra vez, vamos a... Manro y yo Si o no Samuel Son suspiros del cuerpo Vamos a escuchar a Carolina y después vamos a escuchar a los muchachos No, es que a mí lo que me pasó Pues bueno, andaba hasta más de los muchachos lo que aquí no anda en ese momento Pero Cuente algo suyo Carolina Es que me pasó a mí No, pero fuera del canal Es que... No, por eso fue antes que entraste No, es que antes no me acuerdo, fue en el canal Si, está bueno acá Si, está bueno acá Se le vale Se le vale Se le vale Antes era más humilde Entonces, fuimos... Fue cuando fuimos a la milpa de Manri Nos fuimos a Tapiscal Ah, antes fuimos a que le pasó a la milpa Cuando fuimos a Tapiscal A mí y a otras muchachas pues nos dieron que adquirir a orinar ¿A que está bueno Juan? Y nosotros siempre lo que hacemos es que damos dos o tres cuando vamos a ir por donde es el monte Por no ir sola pues Y fuimos a una parte A una parte que se miraba No, a una parte que se miraba así como que no iba a pasar nadie Y había como un hoyo así al lado de abajo Entonces cuando fuimos va Yo me preocupé por taparme que no me vieron por el lado de abajo Yo que me bajo Y venía un maitrito enfrente Miren Sambo Yo solo así me la camisa así me la mato Como dije ahora tapes en la calle ¿Era Paquito? Hey Paquito creo que fue Solo se subió la camisa Y el maitrito Juan Y los ojos del maitrito como han de haber estado El señor fue bien educado Solo vio que estábamos agachados con los otros Ya me imagino la reacción del maitrito Vení a estar tranquilo ma Ya bajamos No, no creas que cuando pagan el maitrito Deja más Juan la reacción Este Vos Olga bajaste el disco O lo sale así ¿Como que estabas colocado? No El viejito venía como el hijo Y ve el hijo el ule No, si el viejito Se hace que no ve Y cuando vea la menta cara está así el hijo No Y yo se porque me lo contó a mi Ayer me lo estaba contando Y me dice Y andaba un chon celeste medio Y le pegue quizás No 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 Así me estaba diciendo Fue bien educado Este Eso a la mayoría de personas creo que le han hecho Pero El volteo El volteo Voltea a ver así como lo decía Si es que a veces eso pasa también Caro Iván Que uno pues también es otra cosa Que uno de mujer no se puede aguantar mucho Porque yo Yo he oído decir de que Pues las mujeres Los hombres pueden aguantar más las ganas de orinar Que uno de mujer Uno de mujer hasta una infección puede adquirir Dicen por estarse aguantando las ganas de orinar Así me han dicho a mi Por los mayores Y hay otra diferencia Que uno de hombre puede orinar donde quiera Se acula A un lado se puede poner a uno a orinar Para uno de mujer es más costoso Y a la mujer ya no Bueno las mujeres para yo no es mujer para No te digas ya no Yo creo que para mi Bueno En mi punto de vista Para mi es igual de penoso Hallar a una A una muchacha Orinando O haciendo su necesidad Porque Yo siento pena Y yo lo que mejor hago Me agacho Me hago loco En vez de que uno El más penoso Que la persona está ahí No se aguantan Hola le dicen A una de ustedes Me pueden platicar El chico con ocho No se aguantan No se aguantan ¿Y que le pasa ahí? a donde? a donde lo andas? vean que no ando nada ya no aparezca como crees que voy a enseñar mi parte íntima? no, no, yo no le he dicho nada este labio es hombre, ella se pasó ahí y como me ha visto los pechos usted Juan? quiero que le bajes el vestido hacemos las cosas a solas y miren Juan lo que anda diciendo oh my god Juan la mayor vergüenza Juan es andar viendo lo que no tiene que ver no, eso se llama ser cípico uno ser cínico su propia hija lo vio primero ella porque le gusta? cínica te digo mira pero usted lo vio primero ella lo vio primero a ella le gusta que? porque será que Noemí se salió de cámara? porque será? porque será? porque será? porque será? y fue Noemí limpia un poco ni que fuera de la mañana bueno pues le voy a contar yo mi mayor mi mayor necesidad no hombre una vez cuando estaba más pequeño me fui me mandaron al molino y andaba cuando estornudé me salieron los mocos y me quedaron hasta aquí en frente de todas las molineras pero yo solo aquí me tapé la carita con la camisa y salgo para el río la molinera ay mi mayor vergüenza de ver que hay de todo va ahí está la de Erick la de Erick vamos a escuchar la de Juan vamos a escuchar la de Juan es más que ver que no se han buscado que cargamos los mocos a Erick yo estaba más chiquita porque me llenaba de piojos con el trapo así para molino y llenaba de los piojos hay una viejita te comillas los piojos no es que eso te comillas los piojos ay tía ya me expliqué los piojos vele 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 así le está cansado te comillas los piojos me las debe me las debo cuáles es su mayor vergüenza la mayor vergüenza a mi ya sabe cuál es sí vamos a escucharla escuchemos la puesta escúchela no pero esta fue una fue una historia es una historia de amigos ajá este rival fue vergüenza Ehh, estábamos bañando, entonces yo me decía, hey, bañate vos y yo les decía que no porque me hacía daño en el agua, que andaba enfermo, que había tenido fiebre andaba estirado el bote, pero sabes cuál era la diferencia? que andaba rompido mi calzoncillo andaba rompido el calzoncillo y como me bañaba de atrás todos le hemos perdido si, que era si, que era buena necesidad de que se pasaba que era un calzoncillo roto no, pero todos no, porque muy de los calzoncillos nos rompieron oiga, pues si, pero eso ya es una historia de eso si, de niñez, dejó dos días de cipotá pero no había alguna cipota ahí viate que sirvo andaba buena cipota de una bicha acá a este le hacía un tortolito aquí ay, lo cambiaron, yo estaba chiquitito, las calzoncillas quedan flores o simón nuditos aquí a los botes ii, 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 ii entonces Micho ha pasado esa vergüenza porque dice que había cipotá es más bonito pero es bonito, no era un poblado rompido ay, yo ahorita aire ventilador es que no, pero bonito es cuando oye pues bonito es cuando uno le desea bañate vos que miedo le tenés al agua uno no se baña porque anda rompido uno sabe porque no se baña y eso es que vamos a retirar vamos a escuchar la de Juan vamos Juan yo tengo bastante pero una casi es más vergonzosa cuando iba a la escuela tranquilamente va como Samuelieto se le va a contar las huellas bien le va a contar una en la mañana a estudiar yo iba una cipota iba mi cuñada iba solo muchacha ya bonita grandota dejando la pelechada atrás si se hacen para acá por la sombra por favor ven para acá vamos a escuchar a Juan aquí en la sombra y bien va yo hice la escuadra pero es para que viajes más joven te vueles el agua se me janté antiguo esta con bráqueres ya con bráqueres yo no quería el gusto de ponerme un mentado bráqueres bien pasamos la primera clase y yo con aquella burgaradera de tribo no hombre es que esta es una pica de oro al segundo recreo tranquilamente lo hicimos con los bichos en guarnica iban tranquilamente cuando tocaban el timbre era la carrera para adentro a quien sentara más rápido y en eso que iban en carrera para adentro me senté en el pupitre cuando me senté en el pupitre y me pegó esto aquí se descoció el aniseto se rompió el pantal no hija me corrompió no hija no hija pero yo de regalo con la cabeza se sienta y me agarro de aquí mire ese anillo en este estilo y ya se me iba mojando pantalón no no eso es sergusto y los bichos ya en pie del profesor bichos revisen los zapatos porque más de algunos de ustedes van a traer cosas de chuchis y ellos van a ver cuando el profesor se dio vuelta que iba para la pizarra con el yeso me agarré el bolsón a la carrera cuando salí en la grada y iba corriendo ahí quedó manchado un poquito no fui tres días a la escuela a la semana fui pero en deja ver me pusieron tripa se le corrompió la tripa me dijeron de ahí proviene mi apodo es así mire los perros cuando uno anda así se hace una media fuerza cuando uno anda mal del estómago bueno así que por ahí estamos escuchando las peores vergüenzas que usted ha pasado vamos a escucharla en el próximo Juan no se quede así que seguimos ahí estamos compartiendo bonitas experiencias bonitas cosas vividas seguimos en el próximo